En algunas ocasiones, el destino nos deja extraños mensajes de que la hora de partir está cerca. Y así fue lo que le sucedió al padre de nuestro protagonista. La muerte le avisó de varias formas, las cuales él no supo interpretar. Si quieres saber cuáles fueron estos mensajes, quédate en el video, que comenzamos con la historia. Esto ocurrió en el año 2002. Mi padre siempre había sido una persona muy saludable. Casi nunca visitó a un médico y mucho menos un hospital. Una tarde de marzo, fui como siempre a visitar a mis padres a su casa. Mi padre me platicó de un extraño sueño que había tenido. Me contó que, en ese sueño, él se estaba subiendo a un autobús y eso fue lo que al inicio se le hizo extraño, ya que él no solía ir de viaje. Cuando caminó por el pasillo, se dio cuenta que todos los pasajeros traían maletas y mochilas. Cada uno tenía su propio equipaje. Él bajó la mirada y las manos las traía vacías. Era el único que no tenía maletas en el autobús. Yo en ese momento que me contó su sueño, no supe qué decirle, y solo se quedó en eso, en un simple sueño. Al paso de los días regresé a casa de mis padres y le pregunté, ¿cómo estás? Me respondió, que se sentía desvelado, ya que no lo habían dejado dormir en toda la noche. ¿Quién no lo dejó dormir? Le pregunté. Unas señoras que estaban en la barda del corral platicando. Me asombró su respuesta y volví a preguntar, ¿y qué decían? No sé, me respondió. No alcancé a distinguir lo que platicaban, solo se escuchaban como murmullos. Pero las alcanzaba a ver desde la ventana, estaban trepadas en la barda del corral, las dos. Una señora de blanco y una de negro. Fue hasta entonces, cuando por mi mente, pasó el pensamiento de, ¿será acaso que le están avisando de algo? Pero no le dije nada, solo bromeé un poco con el tema y me despedí de él. A los tres días, estaba trabajando, cuando me avisaron que mi padre estaba en el hospital. Llegué a verlo, estaba mi padre, en una cama con varios artefactos conectados a su cuerpo. Ya no nos volvimos a ver, porque a las pocas horas, falleció. Sin lugar a dudas, tenemos que estar atentos a los mensajes que nos va dejando el destino. Y vivir cada uno de nuestros días como si fuera el último de nuestra existencia. Si el video te gustó, no olvides dejarme tu like. Si tienes algún comentario acerca de este tema o tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros, te leo en la caja de comentarios. Déjate llevar por las historias de Misterio Auditivo.